Saque largo de claros, cabeceo, Riquelme habilitó, está solito en la definición, GOOOOOOOL! El Conejo, GOOOOOOOL! The always, the always, the always, sí, del millonario y del Conejo, Juan Carlos Arce. A los 29 minutos de este complemento, rompe el cero en el valle, pone arriba y con puntaje perfecto al líder del campeonato clausura. Hoy we're ready, 1, Aurora 0. Bueno, un balón largo, nadie lo controla, Juan Carlos Arce. El pivoteo de Marcos Riquelme que termina siendo asistencia para el toque de Juan Carlos Arce. Se cambian los roles, el asistidor, goleador y Juan Carlos Arce en un partido complicado, no había tenido chances. Este es el primer disparo a puerta del conjunto de always ready, pero efectivo para colocar el 0 a 1 en el marcador.